Diputados de la oposición presentarán nuevos recursos al Tribunal Constitucional para intentar restituir los dos tercios en las cámaras legislativas. Comunidad Ciudadana presentará diez nuevos recursos para restituir los dos tercios en los reglamentos de las cámaras legislativas. Como comunidad ciudadana nosotros vamos a presentar una iniciativa popular para que sea elevado a rango constitucional el tema de los dos tercios porque lo que se está haciendo es vulnerar un resultado de una elección. Ellos no tienen los dos tercios, no tienen una mayoría significativa como para poder anular este tema de los dos tercios. El oficialismo descarta que el Tribunal Constitucional acepte los mismos. Recordemos que el Tribunal declaró improcedente la acción presentada por la bancada de Comunidad Ciudadana que ahora busca constitucionalizar ese pedido mediante una iniciativa popular. Entonces, de hecho, aunque presenten diez, veinte recursos serán rechazadas porque no se enmarca conforme a la Constitución como también no se enmarca en nuestras leyes vigentes.